La memoria por los fieles difuntos El domingo 22 de octubre de 2023, los habitantes de Tepejuma llamaron la antigua imagen de San Cristóbal a la capilla ubicada en el Panteón de la Comunidad. Después de la bendición y las preces dichas por el párroco José Luis Cadena, la procesión anduvo varias calles y llegó en medio del repique abuelo de las campanas de la capilla restaurada, cuya blancura reflejaba con fuerza los rayos del sol que la bañaban totalmente. Con una antigüedad aproximada de 350 años, es el refugio de las oraciones y plegarias que se elevan por los muertos que alrededor de ellas son inhumados. Sobre y elegante, tiene una fachada que destaca por la decoración a base de argamasa en sus dos cuerpos. En la parte baja, la puerta con arco de medio punto delimitada por pilastras cuadrangulares, ricamente decoradas con follaje y flores rematada por una cornisa que sostiene las columnas helicoidales que forman una especie de retablo. Flanquean la ventana central, dos nichos inferiores y el nicho superior donde está un lloroncito, elemento característico de la región en las ofrendas de muertos. Del lado izquierdo, está la espadaña que alberga dos campanas. Durante algunos años, la escultura estuvo en la parroquia provisional porque el pequeño templo sufrió severos daños por el sismo de septiembre de 2017. En ese lapso, fue voluntad de los feligreses someter la pieza a un proceso de restauración a cargo de los pasantes de la licenciatura en restauración de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, bajo la supervisión directa del Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de la restauradora Noemí Saray Fernández García. Mientras tanto, la capilla fue intervenida para resarcir las afectaciones, linternilla y cúpula fracturadas con riesgo de colapso, por lo que fue necesario desmontar la cúpula y sustituirla por un elemento más ligero. También existían grietas en el acceso principal del templo, los muros del sotocoro, en la unión de la fachada con bóveda, así como las pilastras y cubiertas. Fue resuelto mediante consolidación a base de material pétreo compatible con el edificio y morteros de cal. El golpeteo ocasionado por la cubierta colocada en el atrio dañó la fachada. Se tuvo que liberar el tramo ubicado en el acceso del edificio y evitar afectaciones futuras. Los objetos de culto que también sufrieron daños por el sismo fueron la pintura mural de la bóveda, las esculturas policromadas de San Cristóbal y el Cristo de las Cenizas, así como una de las campanas de la Torre Campanario. Así, la comunidad de Tepehúma, el párroco y el INAH sumaron esfuerzos para lograr la rehabilitación del templo y su imagen principal que está lista para las ceremonias de este 2023 en ocasión de las conmemoraciones dedicadas a los muertos. Gracias. 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 Gracias.